Yo estoy apuntando, está ahí tirado en el piso, está tirado en el piso ahí. ¿En el árbol que tiene mucha boja? Lo veo, lo veo desde acá, lo veo. Lucas, ¿cómo se llama tu bichito? No tiene nada, creo, boludo. ¿Cómo? Nos está esperando, boludo, que pasemos, ¿les paramos? Sí, ya lo he dicho. Hagamos cuenta que pasamos, hagamos cuenta que pasamos. Estoy en el sexto. No, me están cagando, están en otro cerro, chupenme una verga. Cerro en el 87, boludo, estamos. Ah, me parece que me tienen europeo, para. Ah, bueno. El que se está acercando, que lo mate, dale, ya. Ahí está, ahí está, cagále a martillazo. Le voló la cabeza a mi... Agá, gá, 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 gá. Uh, ganas tuna, ganas tuna, copado. Cagále a martillazo, boludo. ¿Hay otro más? ¿Hay otro más? No tiene nada. Uh, tibag, tibag. Ay, sí, ay, sí. Ah, tengo un casco urbano, boludo, toma. Hay un casco urbano para Akira, boludo. Para mí no, para mí no. Hay más. Tío le voló la cabeza, es un escopetazo. Eh, eh, fíjense, si no viene otro, eh. Dale. No, no viene nadie, yo te apuro bien. Gá, taca que es curbano. Gá, taca que es curbano. A ver, gíralo. Yo lo tengo, ¿dónde estás, boludo?